La Champions League llegó a su etapa final en Lisboa y ya conocemos a los dos equipos que buscarán alzar la gloria europea el próximo domingo 23 de agosto. Como lo dice el título del video, hoy repasaremos el camino que recorrieron PSG y Bayern Múnich para llegar a la tan ansiada final. Así que, comencemos. ¡Gracias! En la fecha 3 le tocó ser visitante nuevamente, pero eso no fue impedimento para que el PSG golee 5-0 al Brujas, con un doblete de Icardi y un hat-trick de Mbappé. Ya en la fecha 4 volvieron a vencer al cuadro belga, pero esta vez fue 1-0 con Icardi haciéndose presente nuevamente en el marcador. En la quinta jornada visitaron el Santiago Bernabéu, y aunque los de Zidane se pusieron adelante en el marcador, Mbappé al minuto 81 y Sarabia al minuto 83 sellaron la igualdad para los parisinos. En la última fecha, PSG volvió a registrar una goleada 5-0, pero esta vez fue frente al Galatasaray. Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani fueron los autores de los goles. Por otro lado, Bayern Múnich compartió el grupo B con el Tottenham, Olimpiakos y Estrella Roja. Los bávaros debutaron en su grupo con un 3-0 sobre el Estrella Roja. Koeman, Lewandowski y Müller anotaron los goles. En la fecha 2, Bayern visitaba al Tottenham, y se daría un festín de goles, pues venció a los ingleses con un 7-2, gracias a los goles de Kimmich, un doblete de Lewandowski y cuatro tantos de Gnabry. Para la tercera jornada, Bayern Múnich visitó al Olimpiakos, a quien superó con un 3-2, con un nuevo doblete de Lewandowski y un gol más de Tolisso. Para la siguiente fecha, Bayern Múnich volvió a vencer al Olimpiakos, pero esta vez fue 2-0 con anotaciones de Lewandowski y Perisic. En la fecha 5, los alemanes volvieron a conseguir una goleada. Fue 6-0 sobre el Estrella Roja. Goretzka, un póker de Lewandowski y un gol más de Tolisso hicieron posible. Cerrando la fase de grupos, los pávaros se medían ante el Tottenham, a quienes derrotaron por 3-1 gracias a los goles de Koeman, Müller y Coutinho. De esta manera, tanto el PSG como el Bayern Múnich avanzaron a la siguiente ronda, siendo líderes de sus respectivos grupos. Ya en la fase de octavos de final, el PSG se enfrentó ante el Borussia Dortmund. En el primer duelo, disputado en el Signal Iduna Park, fue victoria para el Dortmund gracias al doblete de Erling Haaland. Neymar había puesto el descuento para los franceses. Pero ya en el duelo de vuelta, los goles de Neymar y Bernat le permitieron al PSG avanzar a la siguiente etapa. Por su parte, Bayern Múnich se midió en octavos de final ante el Chelsea. En el duelo de ida, disputado en Londres, un doblete de Gnabry y un gol de Lewandowski le dieron la victoria 3-0 al Bayern Múnich. El duelo de vuelta tuvo que disputarse más de cinco meses después debido a la para por la cuarentena mundial por el COVID-19. En dicho duelo, el Bayern Múnich volvió a demostrar su poder goleador con un contundente 4-1 sobre los ingleses. Lewandowski en dos ocasiones, Perisic y Tolisso fueron los autores de los goles. Para los cuartos de final, la Champions League tuvo que ajustar su calendario por la ya mencionada pandemia del COVID-19. Y por ello se trasladó la competencia a una única sede, siendo la ciudad elegida Lisboa en Portugal. El sorteo de cuartos de final emparejó al PSG ante la Atalanta, equipo que venía siendo sensación en la Serie A y buscaba dar la sorpresa en la Champions League. Ya en el partido, Pasalic adelantó a los italianos al minuto 27, y cuando el partido parecía terminar con victoria de la Atalanta, llegaron los goles de Marquinhos y Chopo Moutin al minuto 90 y 93 respectivamente, dándole de esta manera una victoria in extremis a Neymar y compañía. Asimismo, el PSG volvía a las semifinales de Champions League luego de largos 25 años. Mientras tanto, en su llave de cuartos de final, Bayern Múnich protagonizó una escandalosa e histórica victoria con una goleada 8-2 sobre el Barcelona de Lío Messi. Müller con un doblete, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski y Coutinho también con un doblete fueron los autores de los goles bávaros que quedarán registrados para la historia. Siguiendo el camino en Lisboa y ya en el duelo de semifinales, PSG tuvo que enfrentarse ante el Leipzig, uno de los cuadros sorpresas de esta Champions League. Los alemanes habían dejado afuera a un duro atlético de Madrid y prometían dar pelea ante los franceses. Sin embargo, PSG tuvo a un ángel Di María realmente inspirado y lideró la victoria de los franceses por 3-0 sobre el Leipzig. Marquinhos, Di María y Bernat anotaron los goles del triunfo. En la otra semifinal, Bayern Múnich se medía ante el Olympique de Lyon, que había dejado fuera sorpresivamente al Manchester City. Los bávaros llegaron con el rótulo de favoritos y lo hicieron prevalecer, pues vencieron 3-0 a los franceses gracias a un doblete de Gnabry y otro tanto de Lewandowski. De esta manera, franceses y alemanes se medirán cara a cara buscando ganar la tan ansiada Champions League. Dinos, es portero, ¿quién crees que alzará la orejona? ¿Será Bayern Múnich o será PSG? Te leemos en la caja de los comentarios. ¡Nuestras redes sociales! Los enlaces los encontrarán en la descripción del video. Y estén atentos a nuestra página en Facebook, donde venimos haciendo transmisiones en vivo con narraciones, comentarios y reacciones a diversos partidos de todo el equipo de porteros. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden de suscribirse, darle like, activar las notificaciones y conmigo será hasta un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!